Muy buenas a todos gente ¿Cómo estamos? Yo estoy Sin ganas de vivir Sin ganas de De hacer absolutamente nada en la vida Me da absolutamente igual todo Quiero decir He perdido a mis mejores Pokémon Y lo que es peor No tengo nada en el horizonte Tengo una ruta por ahí perdida Para una caña vieja Que no me coge absolutamente nada Aquí voy a tener un combate Me van a matar Tipo bicho Es que no sé Estoy Rafa Mora Se ha cargado Y es que de verdad A ver No Apachirisu Mata a Apachirisu Y ya está Bomba huevo Tijera X Lo que tú quieras ¿Qué va a pasar con el equipo A partir de ahora? Pues no tengo ni idea De De cuántas rutas tengo Ni de qué es lo que tengo que hacer Si es imposible Porque no sé No 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 Bomba huevo Tijera X Me da igual Es que no me No me quiero ni jugar Si soy más rápido No Le tiene Viento plata Menos mal Menos mal Ahora el destino del juego Se confía ¿A qué? A una bola de tierra Y a un fantasma Yo de verdad Yo de verdad No, no, no Y Beautyfly Imposible Porque es de tipo Volador No le afecta a la tierra No puede ser Esto no me está pasando Esto no me está pasando Mátalo Mátalo Y de vuelta ¿Cuánto me quité de vuelta? ¿Por curiosidad? Esto no me está pasando a mí Esto no me está pasando a mí Vamos Ni 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 las peores De mis pesadillas ¿Cómo que no? Ya no sé ni dónde le doy Oh, no No Poción Rafa Mora Y de vuelta Revíntalo Revíntalo primero Por favor Mátalo 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 Solo nos queda un Pokémon Y es Rafa Mora No 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 No, 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 no It's not possible It's not possible Bueno, 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 bueno Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Poder oculto Que solo traque todo Chansey Que solo traque todo Chansey Efectivamente Vámonos de aquí Vámonos de aquí Super Bowl Super Bowl Ahora una Super Bowl Ahora una Super Bowl No más combates No Tengo un repelente por aquí Tengo dos Espero que me valga Para rodear esto Irme de aquí Salir de este maldito bosque Maldito Poción Dime que estamos ya fuera Dime que estamos ya fuera El repelente ha dejado hacer efecto Bueno, aquí hay una casa Y ahí es opción de capturar un Pokémon Tenemos que coger eso O sea, hay que conseguir corte Igual no nos lo dan hasta Hasta que nos pasamos al gimnasio ¿Y cómo me paso un gimnasio con un Pokémon? Un gimnasio tipo bicho Con un Pokémon tipo fantasma Así nuestro Es que es imposible Es imposible Es imposible Bosque Betusto Ruta 205 ¿Es la misma ruta? No creo Sí Bosque Betusto ¿Es la misma ruta? Me está diciendo que no voy a poder Coger ningún Bosque Betusto Ruta 205 Pues no Esto es ruta 206 No me toques las narices Qué fuerte, qué fuerte Qué fuerte Ni se te ocurra Ni se te ocurra Esto es nuevo Da poco Ciudad Betusta Cómo perder un Harlock En dos capítulos casi Quiero una ruta Quiero Primero Quiero comprar Eh Es que no hay Es que encima no hay Super Bowl no hay Es que necesito rutas Necesito rutas Pero como si Como si fuera 81 Repartir experiencia Repartir experiencia 81 Pokémon ya Repartir experiencia Pero Pero ya 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 Café Café está ahí Pero como si no estuviera Necesito una estúpida bici ¿Y quién me da la bici? Aquí no hay nadie Es que necesito esto ¿Qué es? Eh Centro lúdico No Dame una Maldita ruta O dos O tres No Pero con esta No voy a pelear Cintia Cintia me va a tocar Pelear contra ti En algún momento De la vida Como No sé Me estoy mareando Corte Pero con el Que la suerte Te acompaña No me la trajo Cintia Ni Cintia Ni Cintio Ni Ni Necesito la bici Para pillar la ruta Del sur Es que esto no es Busquemos tesoros Juntos Oh Bueno Espera Que se me está ocurriendo Una cosa Espera Que se me está ocurriendo Una cosa Que nos puede salvar La vida No Yo ya sé Cómo va esto Creo que ya sé Vamos a ver Esto es Para meternos En el subterráneo Entonces En la ruta Como la La de echar la caña Es una ruta Perdida Como quien dice Porque la caña vieja No nos coge nada Igual lo que podemos hacer Es Yo creo que esto es legal Ir allí Utilizar el kit Para meternos En esa ruta Abajo Excavar en esa ruta Y esperar a que nos lo haga Un fósil Y en cuanto nos haga ese fósil Resucitarlo Y es un Pokémon más Vale, vale, vale Digo yo Que se randomizará también El fósil No lo sé A la hora de recogerlo Es que no lo sé Vale, vale, vale Entonces igual Salvamos la ruta Pero no lo sé La bici Es que no me va a dar Tan pronto La bici Bueno Bueno Es que estoy pensando Que claro Sería también En cada ciudad Poder utilizar el El kit ¿No? Porque se entiende Como ruta nueva Y hay ciudades En las que no He cogido Pokémon ninguno A ver, eh Porque este es un poco Rebuscado Pero creo que puede valer Si cuando me meto En el Este En el En el subterráneo No me cambia de ruta O sea El andar no me cambia de ruta Es perfectamente válido De hecho aquí también Sería válido Usar la caña Esto ya es ruta nueva Esto ya es ruta nueva Vale, vale, vale Vale, pues Voy a ir a lo seguro Primero voy a conseguir El Pokémon de esta ruta Sea quien sea Dios mío ¿Cuántas Pokémon tengo? ¿Cuántas tengo? 10, 3 Y una Super Bowl Yo creo que son suficientes Para capturar algún Pokémon de aquí El que sea Me la juego, eh Bien, 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 bien Bueno, bien, bien, bien Podría haber sido Una cosa Mucho peor El Tajo Umbrio No creo que lo mate No va a matar El Tajo Umbrio no lo mata Tiene mucha vida Y voy a tirarle ya Una Una Poké Ball No, atrás pone por el horror de las narices Voy a tirar otro Tajo Umbrio Megapuño 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 ¿No lo mates? Bien Bien, entonces ahora lo que voy a hacer Creo que solo tiene Megapuño, ¿no? Porque no he utilizado Otra Poké Ball Tengo una Mayaball Para que es para Es que el ratio de este va a estar Va a estar a tope A ver Puño Sombra Eh... Bajo Umbrio quita 70 60 80 Y ya esto quita 120 Puño Sombra Puño Sombra es lo que menos quita Puño Sombra es lo que menos quita Doble equipo Puño Sombra Lo hacemos Puño Sombra igualmente Vale Voy a intentar tirar de la Mayaball Tengo Super Ball también Pero es que solo tengo una Una Dos Tres Estás en tu casa, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eh... Lo voy a llamar Ceadeus Ceadeus Que es una Ballena Como quien dice en el Monster Hunter Muy tocha Vale Ya tenemos otro Pokémon más Podemos tocar un Pelipper De efectos prácticos Es mejor Pelipper Pero bueno Vale Aquí tenemos otra Otra movida para capturar Eh... Podemos utilizar la La caña A ver si nos sale algo En agua dulce No sé Yo creo que aquí igual es más fácil utilizar el El kit de De esto, ¿eh? Pero igual también me salen Geoduds aquí A ver Clefairy Lo tengo que atrapar Es que encima eso Es que encima no puedo decir No, es que este no lo voy a atrapar Le tengo que atrapar Sí o sí Me gusta o no Me guste o no me guste Uno Dos En condiciones normales No lo hubiera atrapado Pero vamos Ni, ni, ni Por nada en el mundo Uno Dos Tres Ese tipo normal aquí Eso lo carga Seide Atrápate Uno Dos Ah, no Tres Vale, vale, vale ¿Qué nombre te pongo? Es que Eh... Vamos a llamarle Halley Como el cometa Halley No sé Halley así Será con Y, ¿no? Supongo Un poco Yankee Halley Yo lo escribo así Y ya está Vale Vale, bueno Tenemos a café Pero café como si no estuviera Mansa Muro mágico Solo los ataques directos Dañan al Pokémon Vale Destructor Cuchillada Y pulso cura Bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que no cuenda el pánico Porque con el kit de exploración Igual estamos salvados Está un poco oscuro esto, ¿no? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que recomponer el equipo Antes de ir meternos en el gimnasio Pero vamos Pero echando virutas Eh... Ah, no Que esto es el... Vale, vale No, no Eso es el gimnasio No, hostia El gimnasio que es de tipo Gardena Tipo planta Y contra el tipo planta No tenemos nada Qué triste Con lo bien que habíamos empezado la serie Estaba más contento La bici no nos va a nadar todavía No puedo ir a hacer la ruta O sea, el Pokémon de la ruta de... De esto de... Nada Vamos a acabar el capítulo Metiendo... Ah, no Por aquí ya hemos conseguido al... A Cliffable Sí Está dentro de la ciudad Aquí ya hemos conseguido también al Wailord Ceadeus Y ya está Vale Entonces lo que nos quedaría es... Ruta 205 tampoco Porque ya estaría Vale Tengo que volver a la otra Vale 15 minutos de capítulo Vamos a intentar... Sí, vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar ir hasta allí Bosque de Tusto Miel Dragoner Dragoner, tío Imaginaos un dragón Vale Voy a utilizar el repelente Para llegar... Vamos a llegar a esta... ¿Por qué está aquí repartido experiencia? ¿Nos había dado a Rafa Mora? Pero bueno Usamos el repelente Para bajar todo esto de aquí No, estos no O sí, esos no... Me los he cargado antes, creo Estos también Vale, vamos a ir a... Donde estoy yendo Que no sé si os lo he dicho Es a la ruta esta De donde tiramos la caña Y no nos aparecía nada Entonces vamos a utilizar allí El... El cacharro este Del kit este de... De subterráneo No, tío No apetece ahora Geodude Bueno Fuera Es furia Wailor queda prohibidísimo Pinchy En el gimnasio este O sea que... Vale Aquí nada Vamos a ver si está ya el... La miel Es que yo creo que... Tendrá que pasar... 24 ¿Quieres cubrir la corteza con miel? Lo voy a cubrir otra vez Igual sale... No sé Igual sale algo Vale Esta ciudad, por ejemplo O sea, aquí por ejemplo Se podría utilizar Mirad Porque aquí no hemos capturado Ningún Pokémon Entonces... Se podría, ¿no? A ver Usar Comunicación de Nintendo DS Sí, sí Lo que tú quieras A ver De acuerdo a la partida Y nos metemos aquí dentro Aquí nos hará una breve explicación Radar Vale Entonces me tengo que quedar Como por aquí, ¿no? Que no sé cómo va esto Ostras A ver A ver si he encontrado Qué recuerdos Vale Aquí hay algo Que claro Aquí deberíamos encontrar Por ejemplo Un fósil Hay tres objetos Ahora igual no estáis viendo nada Está en la pequeñita Igual Había un botón aquí Que cambiaba esto Bueno, pero claro Ahora no Necesito el táctil Y esto se va rompiendo Hay que ir picando así Como Muy cuidadosamente En esta zona no hay nada Aquí tampoco hay nada No va a haber nada Esto no sé lo que es Pero un fósil no es Un fósil no es Esto es una escama corazón Nada Había tres, decía Pues no sé dónde está el otro No Ni nada aquí Nada, que se rompa Que se rompa Porque no merece la pena A ver Aquí que tenemos Como muchas rocas ¿Esto qué es? Esto es una Una ficha de Tetris Alguien se ha dejado Una ficha de Tetris aquí Y esto también Nada Que se rompa Y esto es una Y esto es una Amén.